Amor, hoy el he visto pasar, en brazos del nuevo amor que tú tienes, seguro que se va a estar bien, hoy mi amor es amor. Veneno, quise tomar, a mi vida como lo lloro. Mira, 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 bueno, baila, a mi vida. Oye, por favor, veneno, quise tomar, a mi vida como lo lloro. Escucha talar, te llevo en el alma, o tamaño, por favor. ¡Talía, talía, 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 un amor!